Está bien, yo seguí, aquí no hay problema. Hoy lo único que tengo que hacer es en la noche, voy a ir a escalar, así que tengo tiempo. Alicia Guzmán, tengo una nieta de 3 años, tiene mucha tos, desde hace un mes con mucha flema, no duerme por la noche, le sube la temperatura, los doctores dicen que es alergia, por el frío, ¿qué se puede hacer? Una niña que tenga mucha flema, que tenga fiebre o alergias, dale por favor el jugo de mandarina con guayaba, perejil y miel, pero esto es la monodieta, o sea, este licuado es todo el día, durante 4 días de forma consecutiva, y se cura, mira, así, no puedo tonar ahorita el dedo, por el box, también que se bañe con agua fría, créeme que sí, ¿sí? Siguiente pregunta, Carla, he seguido sus indicaciones en sus videos para mi hija que tenía asma, tenía asma, y le digo que tenía porque no más asma, no más con sus indicaciones, gracias Herbol y a los test del doctor Alejandro, Alejandro no pudo venir, pero vine yo, y yo le digo, Carla, a mi hermano, que estás muy contenta con los test que te recomendó para lo del asma, me da mucho gusto que te curaras, hombre, me da mucho gusto, ¿eh? María de la Luz Ramírez, me gustaría que comentaran de dónde están escribiendo, de qué ciudad y país, me daría mucha alegría. María de la Luz, buenas tardes, ya compramos el café lágeno mi esposo y yo, y lo disfrutaremos, saludos de Ébano, saludos Potosí, saludos, María de la Luz Ramírez. María de la Luz Ramírez, Marisela, gracias doctor, eres un amor, tú también, Marisela. Hay que, miren, a eso vino alguno al planeta, a eso vinimos todos, a dar y a recibir amor, el que no esté haciendo eso, entonces, ¿qué diablos hace en este planeta? A eso vinimos, mándenle besos a todo mundo, mándenle abrazos, enamórense de la vida, hombre, no hay otra forma de vivir más que vivir enamorado, disfrútenla, no estén ahí refunfuñando y enojándose con todo mundo, no, hombre, disfruten la vida, enamórense, es la única forma de vivir, y si estoy mal, pues dígame, a ver, ¿qué estoy mal? Bueno, seguimos. Andy Andes, para que una persona suba de peso, ejercicio. Jorge Luis Aldape, saludos al doctor Luis, gracias. Esther H, es gracioso el chiste, gracias por sus consejos, gracias. Marisela, gracias por su consejo, gracias, seguimos con las preguntas. Aquí está, Maris García, últimamente estoy con un dolor en la parte izquierda del estómago, saludos desde Sosocolco, ah, pues saludos, no sé dónde sea, pero saludos. Es posible que sea colitis, es posible que sea gastritis, es posible que sea, no, no sabemos qué sea, ¿no? Dolor en la parte izquierda del estómago, no lo sé. De forma muy general, toma el jugo de zanahoria con manzana y papa cruda, pero sinceramente no sé qué tiene, sin ser más específico. Gloria Figueroa, se puede tomar el café lágeno si tiene alta presión, nervios y ansiedad, y a veces palpitaciones, gracias y saludos. Eso va a depender de cada individuo, hay gente que reacciona al café de forma muy diferente. Si tú reaccionas al café y te dan más palpitaciones, mejor no lo tomes. Pero si no hay una reacción, no hay ningún problema, seguimos. Marcos Oviedo, doctor Luis, ¿qué se puede hacer para la carnosidad en los ojos? Hay un té que se llama Siempreviva, Siempreviva, una gota en la carnosidad todos los días, y en unos tres meses se quita la carnosidad. Debo hacer mención que arde, duele, pero funciona. Ana Liu, si uno tiene presión baja o normal, ¿es recomendable comer la sandía con semilla? Sí. Esther H. Camotes, Sweet Pochacho. Exacto, gracias. Pilar Gallego, saludos, doctor Luis de Aguascalientes, estamos en el reto. Saludos, Pilar. Carla, ¿dónde está el doctor Alejandro? Pues yo también quisiera saber, nada más que nada. No, tuvo que salir de la ciudad, una cuestión personal. Ya se incorporará otra vez al equipo el lunes. Patricia, buenas tardes, un saludo cordial desde Cancún. A ver, ¿cuándo invitas, Pati? Pues invita a la pachanga ahí, hombre. Bueno, feliz año, muchas bendiciones para los mejores doctores del mundo. María Palma, saludos, doctor Luis, gracias por sus consejos y chistes. Ah, gracias, hombre. Emma Ortega, estoy tomando nota, doctor. Gracias por su recomendación. Para la menopausia prematura, ¿qué recomienda? ¿Es recomendable las hormonas bioidénticas? ¿Qué opina? Qué buena pregunta. Las mujeres que tengan síntomas de climaterio, bochornos, calores, cambios en estado de ánimo, se cae el cabello, aumento de peso, frigidez, se quita el apetite sexual, todo eso, ya saben, la sección vaginal, etc. Coman camote, lo digo literalmente, pongan a hervir o a cocer las camote, le ponen limón, sal, hacen una ensalada que tiene camote, por ejemplo, con piña, sería deliciosísimo, y un poco de sal y chile piquín. Mucho, mucho camote. El té de albahaca con Santa María y barbasco. Para ese problema, las hormonas bioidénticas, ¿con eso te curarías el problema? Sí. Sí, pero después de utilizar las hormonas en pastillas, sobre todo cuando son estrógenos que no están respaldados con progesterona, sobre todo estos, pero aún cuando sean estrógenos con progesterona, aún los dos puede dañar el cuerpo porque pueden causar infartos y problemas cardiovasculares y coágulos, todo el mundo lo sabe, también puede causar cáncer de seno. Hace unos pocos años tuvo que pagar la empresa Pfizer a unas mujeres 330 millones de dólares porque no pusieron en la etiqueta que el consumo de estrógenos con progesterona para este problema causaba cáncer y mucho les dio cáncer. Ustedes me dirán. María de Carmen Castañeda. Hola doctor, soy nueva y lo estoy escuchando muy bueno. Una pregunta, ¿qué es bueno para el mal de orín? Feliz año nuevo y lo mejor de lo mejor. El mal de orín significa que tiene infección de las vías urinarias. Lo mejor que yo conozco son las envolturas de agua fría. Agarrar una toalla, se mete en agua muy fría, se exprime y se envuelve desde las axilas hasta las nalgas, por ahí va a ir atrás. Una toalla seca y luego una cobija durante 10 minutos. Hagan eso 3 veces al día durante 5 días. Desde el segundo día voy a notar un cambio impresionante. Además, el té de equinácea sería muy bueno. El té de bugandilla sería buenísimo. También puede tomar, ponga un litro de agua a hervir. Ya que está herviendo, le pone dos cabezas de dientes de ajo que hierva otra vez. Lo cuela y ese té hay que tomarlo todos los días un litro. Y al día siguiente, otras cabezas de ajo, otro litro de agua nuevo, obviamente, ¿no? O sea, un litro de té de ajo todos los días. Y si van a ver que eso se cura, así. Ya se nos acaba el tiempo desafortunadamente, amigos. Gracias a Carlos Camilla, Chica, Annalitru, Cristina Costa, Esther, Mirna Fuentes y toda la más gente que hizo preguntas que no pude contestarlas. Y a María Palma. Amigos, la gente que quiere comprar el Cafelágeno ya está a la venta en Amazon y en Mercado Libre. Joven y bella por siempre, Cafelágeno. Y la gente que quiere atenderse en el consultorio puede venir aquí físicamente. Estamos en León, estamos en Guadalajara o también se puede por videollamada a todo el mundo. Mandamos el medicamento a todo México y a todos Estados Unidos. Así que hasta la próxima, Dios mediante y sean felices. ¡Chus! 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 ¡Chus!